¿Cuál es el trabajo del partido? Bueno, bueno, con una sensación que podíamos ganar, por supuesto, pero al otro lado no hemos hecho bien el trabajo hoy. Lo que teníamos que hacer contra un equipo que es muy fuerte en su casa este año, es un equipo muy sólido, es un equipo inteligente. Bueno, en la segunda parte, más en el último cuarto que estábamos ahí igualados, hemos cometido muchos errores en defensa. Y luego en ataque también unas pedias, pero más yo quiero enfocar en el tema defensivo, que no estábamos bien hoy. ¿Se ha dado más que nunca, quizá, cierta debilidad, sobre todo en los puntos conseguidos cercanos en la pintura, no? Sí, bueno, una primera parte muy mala, defensivamente, que les hemos permitido anotar muy fácil, abajo del aro, no hemos, utilizando las faltas tácticas, que no estábamos en bonus para parar, para cambiar un poco el ritmo del cai, y lo hemos pagado. Bueno, hemos acabado la primera parte con un marcador bueno, correcto, pero con muchos puntos. Hemos hecho un esfuerzo en la segunda parte, defensivamente, hemos recuperado un momento en que estaba en ello, que parecía y que nos podía escapar el partido, pero otra vez, el último cuarto, hemos bajado mucho la intensidad, les hemos permitido anotar fácil, penetrar hacia la canasta y crear, desde la penetración, muchos puntos que teníamos que evitar. Siempre defiendes, destacas y exiges el juego colectivo, eso está claro. Sin embargo, cuando hay pitas importantes que no tienen el día, eso se nota. Nos hablábamos de esa, Alex, que ha hecho partidos en centrales, y hoy no era el día, y el colectivo... Sí, se ha notado mucho, porque Alex nos conjunta mucho en nuestro juego, ¿no? Es un jugador que es polivalente y hace mil cosas por el equipo. Por supuesto que es humano y puede tener un día como de hoy. Ahí nos hacía falta mucho su rendimiento y su comportamiento. Claro, claro. Ahora tenemos un calentario como es los dos últimos partidos para acabar la primera vuelta. Tenemos un partido muy exigente contra el Valencia el domingo que viene. Yo creo que está claro, ¿no? Lo que tenemos que hacer o no que lo hemos hecho y estamos todos de acuerdo con los chicos en el vestuario, lo hemos hablado y está muy claro, ¿no? Que sin defensa no puedes ganar rivales como el CAI o mañana como Valencia. Hay que defender a tope y ser mucho más agresivo que hoy. ¿Duele más perder cuando a las finales estás con gente otra vez, animando, apoyando? Bueno, duele siempre cuando pierdes y además cuando tienes opciones ganar el partido. Y bueno, quiero agradecer a nuestro público, nuestros seguidores. Otra vez han hecho un esfuerzo tremendo para venir y apoyar el equipo. Y quiero felicitar, desear a todo el mundo un feliz año nuevo y con salud y con muchos éxitos para nuestro equipo.